Horizonte es una empresa de soluciones tecnológicas, éticas, oportunas y de calidad que próximo mes de marzo cumplirá un año. Horizonte nace hace un año, va a ser un año en marzo del 2011, con la idea de poder ser una empresa que brinde soluciones tecnológicas, éticas, oportunas y de calidad a los clientes. Esto es importante ya que en nuestro medio actualmente se necesita, es una herramienta de trabajo todo lo que tiene que ver con internet y adicionalmente porque podemos nosotros desarrollar alternativas de trabajo para nuestros clientes, tanto en la parte de informática, como en la parte de diseño, como en la parte de marketing, de comunicación, etc. Nuestro socio ofrece los servicios de páginas web con hosting y dominio, comunicación visual, lo que tiene que ver con fotografías, videos institucionales y corporativos, sistematizaciones de las empresas u organizaciones por vía virtual e importaciones bajo pedido de equipos informáticos. Actualmente tenemos una promoción para todos los socios de la cámara, estamos hablando de 290 dólares incluido IVA, todo lo que tiene que ver con su página web, hosting, dominio, número de cuentas ilimitadas y una página que se puede cambiar de acuerdo a las necesidades del cliente. También tenemos todo lo que es comunicación visual, esto lo trabajamos en alianza con Saba, hacemos todo lo que es fotografía, hacemos todo lo que son videos institucionales, corporativos, sistematizaciones de las empresas o de las organizaciones y esto también lo trabajamos vía virtual, si es que se necesita poder tener acceso a este video, a estas fotografías por el internet. Contacte a nuestro socio a través del correo info arroba horizonte punto us, llame a los teléfonos 34 00 18 7 34 0 19 30 y 0 8 4 0 6 35 26 o vaya a sus oficinas ubicadas en las calles Melchor de Valdés sin número y Martín Ochoa.